Top 10 datos curiosos acerca de Salvador Dalí. Explora los secretos más intrigantes de Salvador Dalí en este video, donde cada dato revela más sobre su genio y su excentricidad. Desde colaboraciones inesperadas hasta técnicas revolucionarias y amores complejos, sumérgete en el fascinante mundo de Dalí. Prepárate para un viaje que transformará tu percepción del arte y la vida. Número 10. Amigo de Walt Disney, Salvador Dalí, el icónico pintor surrealista español, encontró un aliado creativo en Walt Disney, el pionero del cine de animación americano. En 1945, ambos visionarios colaboraron en un proyecto de cortometraje titulado Destino. Este proyecto fue ideado para ser una fusión única de arte animado y surrealismo, con la intención de explorar los sueños y el subconsciente a través de una narrativa visual poética. Dalí y el equipo de Disney trabajaron juntos durante ocho meses, periodo durante el cual Dalí produjo una serie de asombrosos storyboards, bocetos y pinturas que servirían de base para la animación. El proceso creativo de Destino fue un desafío, ya que implicaba la integración de las formas fluidas y a menudo cambiantes del surrealismo de Dalí con la estructura más lineal y narrativa de la animación de Disney. A pesar del entusiasmo inicial y del considerable trabajo realizado, el proyecto fue finalmente archivado. La razón oficial fue la dificultad financiera que atravesaba el estudio de Disney después de la Segunda Guerra Mundial. Así, Destino quedó incompleto y las visiones entrelazadas de estos dos gigantes del arte y la animación quedaron en suspenso durante décadas. No fue hasta el año 2003 que, Destino, se completó basándose en los diseños originales de Dalí y bajo la dirección de Dominique Montferi. El cortometraje finalmente se estrenó y recibió elogios por su innovación artística y su fiel interpretación del espíritu de la colaboración inicial. Destino se convirtió en un testamento al cruce de caminos entre el arte surrealista y la animación mainstream, mostrando cómo dos mundos aparentemente dispares pueden fusionarse para crear algo completamente nuevo y emocionante. A través de Destino, Dalí dejó una marca imborrable en el mundo de la animación, y su colaboración con Disney es ahora vista como un adelantado encuentro de mentes creativas, que aunque interrumpido, ofreció un vistazo a lo que es posible cuando dos universos artísticos colisionan. Número 9. Afición por la cocina. Salvador Dalí no se limitaba a expresar su creatividad a través del lienzo. Su pasión por la innovación se extendía también a la cocina. En 1973, Dalí publicó un libro de cocina titulado Les Diners de Gala, que se convirtió en una extensión de su arte surrealista aplicado a la gastronomía. El libro lleva el nombre de su amada esposa y musa, Gala, y está repleto de 136 recetas que se distribuyen en 12 capítulos, cada uno de ellos dedicado a diferentes tipos de platos, desde aperitivos hasta afrodisíacos. Las recetas en Les Diners de Gala no son ordinarias. Incluyen platos lujosos y a menudo caprichosos como ternera en salsa de langosta y tocino del cielo. Cada receta está acompañada de ilustraciones realizadas por Dalí mismo, que aportan un elemento visual deslumbrante y a veces desconcertante, haciendo del acto de cocinar una experiencia artística. Este libro no solo es una muestra del amor de Dalí por la extravagancia y la opulencia, sino también una demostración de cómo su arte puede trascender los lienzos y llegar a la mesa de escena. El mismo Dalí admitió en la introducción que el verdadero conocedor no considera el libro como un mero recetario, sino como una genuina obra de arte. Les Diners de Gala es explícitamente diseñado para el placer de los sentidos, un tributo a la sensualidad y un manual para recrear banquetes que son tanto un festín para el estómago como para los ojos. Además, Dalí colaboró con chefs de algunos de los restaurantes más renombrados de París para asegurar que las recetas fueran tan decadentes en sabor como en apariencia. Con este libro, Dalí logra otra capa de inmersión surrealista, mezclando lo absurdo y lo sublime en un contexto completamente nuevo. Les Diners de Gala no solo desafía las convenciones culinarias, sino que invita a los comensales a una experiencia donde la comida y el arte se funden en una celebración del gusto y la imaginación, demostrando que para Dalí, la cocina era otra forma de expresión artística, rica en posibilidades y desbordante de creatividad. Número 8. Obsesión con los relojes blandos. Una de las imágenes más reconocibles y enigmáticas en el arte de Salvador Dalí es la de los relojes blandos, destacando particularmente en su obra de 1931, La Persistencia de la Memoria. Este cuadro presenta varios relojes derretidos dispersos en un paisaje desolado, lo que evoca una sensación de tiempo fluido y deformado. La inspiración para esta obra vino de manera peculiar y espontánea. Dalí afirmó que la idea surgió al ver un trozo de queso Camembert derritiéndose al sol. La imagen de los relojes blandos no solo muestra la habilidad de Dalí para transformar objetos cotidianos en símbolos surrealistas, sino que también refleja su fascinación por las ideas de la relatividad del tiempo y la deformación de la realidad. A través de estos relojes, Dalí explora la naturaleza maleable del tiempo, una interpretación visual que muchos vinculan a la influencia de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, aunque Dalí mismo sugirió que su inspiración no provenía directamente de la física, sino más bien de su interpretación personal y surrealista de la experiencia humana. La persistencia de la memoria invita a los espectadores a cuestionar la rigidez de sus propias percepciones y a considerar una realidad más fluida y dinámica, donde el tiempo puede literalmente doblarse y estirarse. Este cuadro es un testimonio del interés de Dalí por incorporar conceptos científicos en su arte, pero reinterpretados a través de su único filtro surrealista que distorsiona la realidad para explorar profundamente el subconsciente humano. La obsesión de Dalí con estos relojes blandos no se limitó a una sola obra. Aparecen en varias de sus pinturas, cada vez ofreciendo una nueva variación sobre el tema del tiempo y su flexibilidad. Estos relojes se han convertido en uno de los símbolos más potentes y reconocidos del surrealismo, reflejando el intento constante del artista por visualizar y manipular el tiempo de maneras que desafían la lógica y abren nuevas vías para la interpretación personal y emocional. Número 7. Dalí y Sigmund Freud. La relación entre Salvador Dalí y Sigmund Freud es un fascinante cruce de caminos entre el arte y la psicoanálisis, dos campos que exploran las profundidades de la mente humana desde diferentes ángulos. Dalí, profundamente influenciado por las teorías psicoanalíticas de Freud, vio en el padre del psicoanálisis a un ídolo cuyo entendimiento de la mente subconsciente y los sueños resonaba con sus propias exploraciones surrealistas. En 1938, esta admiración llevó a Dalí a visitar a Freud en Londres, en lo que sería una de las últimas apariciones públicas de Freud debido a su deteriorada salud. Durante este encuentro, Dalí llevó consigo su obra, Metamorfosis de Narciso, un cuadro que ejemplifica la aplicación de la teoría freudiana al arte surrealista. Dalí se esforzó por impresionar a Freud, realizando un dibujo rápido de él durante su visita. Según los relatos, Freud comentó a un amigo, Hasta ahora, me inclinaba a ver a los surrealistas, que me parecían absolutamente locos, como completamente insignificantes. Este joven español, con sus ojos de fanático y su indudable técnica, me ha hecho reconsiderar mi opinión. El impacto de Freud en Dalí se extendió más allá de esta reunión. Dalí utilizó el psicoanálisis como una herramienta para explorar y representar el subconsciente, lo que se refleja en su técnica del Método Paranoico-Crítico, una estrategia para acceder al subconsciente y visualizar imágenes soníricas. Este método permitió a Dalí crear una iconografía única que desentrañaba capas más profundas de significado, nutrida por una mezcla de sueños, asociaciones y simbolismo personal. La conexión de Dalí con Freud no solo influyó en sus técnicas artísticas, sino que también fortaleció su interés en explorar y visualizar los terrenos más abstractos y enigmáticos del pensamiento humano. A través de su arte, Dalí continuó dialogando con las ideas de Freud, abriendo nuevos caminos en la comprensión de la psique humana y extendiendo el alcance del surrealismo más allá del arte hacia una profunda meditación sobre la mente. Número 6. Excentricidades públicas. Salvador Dalí fue tan conocido por su arte como por sus extravagantes exhibiciones de personalidad, las cuales utilizaba de manera estratégica para captar la atención del público y los medios. Uno de los ejemplos más notorios de su comportamiento excéntrico fue cuando dio una conferencia en 1936 en la Sociedad de Arte Independiente de Londres. Dalí apareció vestido con un antiguo traje de buzo, completo con casco y escafandra, argumentando que necesitaba sumergirse en las profundidades del subconsciente humano para explorar sus temas surrealistas. Este acto no solo fue una demostración visual de su compromiso con el surrealismo y su deseo de explorar lo desconocido, sino también un acto de teatro que desafió las expectativas de cómo debería comportarse un artista. La presentación no estuvo exenta de dificultades. Dalí casi se asfixió dentro del casco hermético y necesitó ser rescatado y liberado de su atuendo por los asistentes. Este incidente solo añadió a la leyenda de Dalí, enfatizando su disposición a sufrir por su arte y a utilizar cualquier medio necesario para comunicar sus ideas. Las excentricidades de Dalí no se limitaban a sus apariciones públicas. Se extendían a su vida cotidiana y a sus interacciones con otras figuras destacadas. Por ejemplo, en sus encuentros con famosos y artistas, Dalí a menudo llevaba a cabo actos inesperados, como conducir un coche lleno de coliflores o insistir en pagar cheques con dibujos que sabía que los destinatarios no se atreverían a cobrar. A través de estos actos, Dalí desdibujaba la línea entre su vida y su arte, transformando cada gesto en una declaración artística y cada aparición pública en una performance. Estas excentricidades no solo reforzaban su identidad como un surrealista comprometido, sino que también aseguraban su lugar en el centro de atención mediática, lo que le ayudaba a promocionar su obra y mantener su relevancia en el competitivo mundo del arte. Número 5. El método paranoico crítico. Salvador Dalí fue el arquitecto de una técnica artística revolucionaria conocida como el método paranoico crítico. Desarrollada en la década de 1930, esta técnica fue un vehículo para el proceso creativo de Dalí, permitiéndole explorar y representar el mundo del subconsciente y del sueño de una manera visualmente tangible y teóricamente fundada. El método paranoico crítico se basa en la idea de inducir un estado paranoico, en el que el artista podría percibir conexiones entre objetos que no están visiblemente relacionados, facilitando así la creación de imágenes surrealistas. El propio Dalí describió este método como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la interpretación crítica de las asociaciones y fenómenos delirantes. A través de esta técnica, se propuso capturar las imágenes de su inconsciente sin la intervención de la razón, permitiendo que esas visiones fluyeran libremente y se materializaran en sus obras. Un ejemplo claro de este método en acción es su pintura, La cara de la guerra, donde se entrelazan múltiples rostros en una visión horripilante que sugiere una profundidad psicológica y emocional intensa. Este enfoque no solo influyó profundamente en la práctica artística de Dalí, sino que también le permitió explorar temas de duplicidad, deseo y locura, elementos recurrentes en su trabajo. Las pinturas creadas bajo la influencia de este método son testimonios de su habilidad para entrelazar lo real con lo imaginario, desafiando al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad y la percepción. Dalí utilizó el método paranoico-crítico no solo para explorar temas personales, sino también para comentar sobre cuestiones sociales y políticas de su tiempo. Esta técnica le permitió presentar sus críticas y observaciones de una manera que era tanto enigmática como intelectualmente estimulante, asegurando que su obra fuera tanto un puzzle visual como un comentario continuo sobre la condición humana. Número 4. Museo dedicado a su obra. En 1974, Salvador Dalí vio culminado uno de sus proyectos más personales y emblemáticos, la inauguración del Teatro Museo Dalí en Figueres, España. Este museo no es solo una galería de arte, sino una obra de arte en sí misma, concebida y diseñada por Dalí para ofrecer una experiencia surrealista completa a sus visitantes. Ubicado en el antiguo Teatro Municipal de Figueres, que fue destruido durante la Guerra Civil Española, Dalí transformó las ruinas en un espacio que refleja su visión artística y su legado. El Teatro Museo Dalí es mucho más que un contenedor de obras de arte. Es una declaración artística que encapsula la filosofía de vida y creativa de Dalí. Cada rincón del museo está imbuido con el espíritu del surrealismo, desde los muebles y esculturas hasta los techos y paredes pintadas. Uno de los aspectos más destacados del museo es la cúpula geodésica de vidrio, que se ha convertido en un símbolo icónico de Figueres. Bajo esta cúpula se encuentra la tumba de Dalí, donde descansa desde su muerte en 1989. El museo alberga la más amplia gama de obras que representan la carrera artística de Dalí, desde sus primeras experiencias artísticas y sus creaciones surrealistas hasta las obras de los últimos años de su vida. Entre las obras destacadas se encuentran El espectro del Sex Appeal, LED Atómica, y Gala contemplando el mar Mediterráneo. Además, Dalí aseguró que el museo ofreciera una visión multidimensional de su obra, incluyendo dibujos, esculturas, grabados, instalaciones y hologramas. El Teatro Museo Dalí no solo atrae a los admiradores del arte de Dalí, sino que también funciona como un catalizador para la experiencia surrealista, invitando a los visitantes a entrar en un mundo donde la línea entre la realidad y la fantasía se borra de manera audaz y creativa. A través de este espacio, Dalí logró perpetuar su legado, ofreciendo un retrato completo de su vida y obra que continúa fascinando e inspirando a generaciones de artistas y aficionados al arte de todo el mundo. Número 3. Influencia de la ciencia y la matemática. En las últimas décadas de su vida, Salvador Dalí desarrolló un profundo interés por diversas áreas de la ciencia y la matemática. que integró de manera significativa en su obra artística. Este interés se manifiesta claramente en pinturas como La Madonna de Port Gigat, El Cristo de San Juan de la Cruz, y Crucifixión, Corpus Hypercubus. Estas obras muestran la fascinación de Dalí por la geometría sagrada, la proporción divina, y los conceptos emergentes de la física cuántica y la teoría de las cuerdas. Crucifixión, Corpus Hypercubus, por ejemplo, muestra a Cristo crucificado no en una cruz de madera, sino en un hipercubo o tesseract, una figura geométrica que representa un cubo en cuatro dimensiones. Este uso de una estructura compleja y multidimensional no solo desafía la representación tradicional de este tema religioso, sino que también refleja el interés de Dalí en teorías científicas avanzadas que exploran conceptos más allá de la percepción humana tridimensional. El enfoque de Dalí hacia la ciencia no era meramente decorativo. Profundizaba en los principios matemáticos como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, aplicándolos para crear composiciones que reflejan una armonía casi divina. Esto se evidencia en La Madonna de Port Gigat, donde la disposición de los elementos y la figura misma de la Madonna y el niño están alineados meticulosamente con estos principios matemáticos, sugiriendo un orden y una precisión que trascienden lo visual para insinuar lo infinito. Este enlace entre ciencia y arte en el trabajo de Dalí no solo ilustra su habilidad para fusionar disciplinas de maneras innovadoras, sino que también ofrece una ventana a su visión del mundo, donde ciencia y religión, lo físico y lo metafísico, coexisten y se enriquecen mutuamente. Al hacerlo, Dalí no solo expandió los límites del surrealismo, sino que también desafió a sus espectadores a considerar nuevas formas de entender la realidad y la existencia misma. Número 2. Dalí y su bigote. El bigote de Salvador Dalí es una de las características más distintivas y reconocibles del artista, tanto como sus pinturas surrealistas. Empezó a dejarse crecer el bigote en 1929, inspirado por el estilo del pintor español del siglo XVII, Diego Velázquez. Dalí no solo adoptó este estilo por estética, sino también como un acto de afirmación cultural y un tributo a la tradición artística española que tanto admiraba. Con el tiempo, el bigote de Dalí se convirtió en parte de su identidad pública y una herramienta de su expresión artística. Era conocido por darle formas extravagantes y teatrales, a menudo retorciéndolo hacia arriba en ángulos imposibles, lo que añadía un elemento de surrealismo incluso a su apariencia física. Dalí jugaba con su bigote durante las apariciones públicas y en las fotografías, transformando este rasgo en un símbolo de su personalidad excéntrica y única. En varias entrevistas, Dalí mencionó que su bigote era como una antena que capturaba las señales del universo, una declaración que refleja su enfoque habitualmente juguetón y provocativo hacia la vida y el arte. Esta idea también se vio reflejada en su obra, donde Dalí utilizaba objetos cotidianos para sugerir niveles más profundos de significado y percepción. El bigote de Dalí ha sido tan emblemático que incluso después de su muerte, sigue siendo un tema de fascinación y homenaje. En 2016, durante la exhumación de sus restos para una prueba de paternidad, se reportó que su bigote todavía conservaba su distintiva forma de las 10 y 10, un testimonio de la perdurabilidad de su imagen personal. Este rasgo no solo subraya la coherencia entre la vida y el arte de Dalí, sino que también simboliza la manera en que el artista se convirtió en su propio lienzo, utilizando cada aspecto de su ser para desafiar, entretener y expandir los límites de la expresión creativa. 1. La intensa relación con Gala La relación entre Salvador Dalí y Gala fue mucho más que una simple asociación entre un artista y su musa. Fue una complicada y profunda conexión que definió y dirigió gran parte de la vida y obra de Dalí. Gala, cuyo nombre real era Elena Ivanovna Diakonova, era originaria de Rusia y llegó a la vida de Dalí en 1929, cuando aún estaba casada con el poeta surrealista Paul Elluar. Su encuentro fue profundamente transformador para Dalí, quien rápidamente la consideró no solo como su musa, sino también como su guía intelectual y emocional. Dalí y Gala se casaron en 1934, y desde entonces, ella se convirtió en el centro de su universo creativo y personal. Gala aparece en muchas de las obras más famosas de Dalí, representada a menudo como una figura divina o surrealista, lo que refleja la idealización y adoración que Dalí sentía por ella. Por ejemplo, en la obra, Gala mirando al mar Mediterráneo, Dalí pintó a Gala de tal manera que a una cierta distancia, su imagen se transforma en un retrato de Abraham Lincoln, uniéndolo personal con lo universal en una sola imagen. Gala fue mucho más que inspiración para Dalí. Ella manejaba sus asuntos financieros y negociaciones artísticas, posicionándose como una figura protectora y a veces controladora en su vida. Aunque su relación era tumultuosa y a menudo marcada por las infidelidades y el comportamiento excéntrico de Dalí, Gala permaneció como su compañera más influyente hasta su muerte en 1982. El impacto de Gala en Dalí no se limitó al aspecto personal. Ella fue fundamental en la forma en que él conceptualizaba el amor, la pasión y la creatividad. Dalí a menudo afirmaba que sin Gala, sus grandes obras maestras nunca habrían sido creadas. Esta relación no solo influyó en su arte, sino que también moldeó la manera en que Dalí se veía a sí mismo y a su lugar en el mundo del arte. Su amor por Gala fue una constante fuente de inspiración y angustia, un reflejo de la complejidad de sus emociones y su profundo compromiso con la vida como una obra de arte en sí misma.